De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Un lindo día, un precioso día Y más lindo pues Estamos aquí con nuestra mamita Virgen de Lourdes Y hoy día 11 de febrero celebramos su fiesta Y recordemos que la veneramos como la madre de Dios La veneramos como esa mamita que el Señor nos dejó Que nos regaló En el momento que estaba entregando la vida por ti Para que tú fueras feliz Para que tú estuvieras contenta Y tuvieras la posibilidad de cambiar cada día Te dice ahí te dejo a mi madre cuídala Y a ella le dice ahí te dejo A Juana, a la María, a Josefina, a la Marta Y la mía, a la Cecilia, a Eduardo, no sé Trini o Kenia Te la dejo para que la cuides Y hoy día ella ha demostrado Que con mucha fe en algunos momentos Ha hecho sanaciones no solo espirituales De volver a su hijo Sino que también física Pero no es un mago Y no que yo voy aquí porque mira Hay tantas muletas Yo voy a quedar sano también No El Señor sabe cuándo y cómo Y la mamita Virgen también Y si no me sanó y no me solucionó Mi problema es porque ve Que va a sacar grandes cosas de ahí Pero te da la fortaleza Y te da toda esa luz Que necesitas para enfrentar Y aquí está la luz pues En este alimento En esta palabra Que ella estaba ahí siempre Con su hijo Con el autor de esta palabra Con el que nos da su ejemplo Con el que nos da su enseñanza Y mira lo que nos dice Nuestro querido Juan Capítulo 3, 16 Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su hijo único Para que todo el que cree en él No perezca Sino que tenga vida eterna Palabra Palabra de Dios Palabra del Señor Tanto amó a Dios al mundo Que eligió a esta mujer preciosa Nuestra mamita Virgen Y ella fue capaz de decir Sí, aquí estoy Que se haga en mí según tu palabra Cuando el ángel le anuncia Y en ese minuto Es el día que nosotros tenemos que darle gracias Todos los días a la mamita Virgen Por ese hágase tu voluntad Porque al decir Hágase tu voluntad Como tú has dicho Ahí Jesús recién Con la autorización de ella Viene a este mundo Y se engendra Mira la delicadeza de Dios De nuestro padre Pregunta María Vas a ser la madre de Dios Quiere Ella le hace unas preguntas Bueno, ¿cómo? Y cuando le explican Dice Hágase mil segundos Tu palabra Y la palabra se hizo carne Mira qué maravilla Esa es la fe Eso es lo que nosotros tenemos que tener Y nosotros tenemos que afianzar Y decirle como ella Sí, aquí estoy Que se haga tu voluntad en mí Que se haga tu voluntad en mi vida Y vamos a ver Cómo El Señor Nuestro papito Dios Nuestra mamita Virgen San José Ahí Esa familia trinitaria Va a estar siempre unida a ti Siempre va a estar ayudándote Fortaleciéndote Y cuando nos vamos por unos caminos Que no corresponden Ahí están Nos están previniendo Nos están ayudando Y qué hace Satanás Ahí Que no la escuchemos Y que no, no, no Y esa lucha Entre el bien y el mal Que tenemos adentro Pero como tenemos esta palabra Y tenemos esa confianza Que les da a nuestra mamita Virgen Ahí Sencillamente Vamos A salir adelante Y el bien Va a vencer Siempre el mal Siempre Eso tengo Muy claro Que de repente el mal vence Así Cosas así Y uno dice Ay, qué terrible Pero ten la fe Y la esperanza Que eso va a pasar Y mira Hoy día Nuestro lindito Los cinco minutos Mira esta oración Que sale La compartamos Espíritu Santo A veces experimento Mi pequeñez Ante tanta grandeza Dame la gracia De dejarte actuar Para que pueda gozar De tus delicias Para que pueda cantar De gozo En tu presencia Ven Espíritu Santo Amén Dame la gracia De dejarte actuar Digámosle Todos los días Vénceme Que yo me achique Para que tú puedas salir Y yo así puedo decir Cantar Cantar De gozo De esa alegría Que me da En el que tú Estás conmigo En el sentirte A mi ladito En sentir tu caricia Cuando estoy triste En sentir tus manitos Que me levantan Cuando me he caído Así que digamos De mamita virgen Aquí en Chile Le decimos Virgen del Carmen Rey ni madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Y tú En la vocación Que tú tienes De tu padre Le dicen lo mismo Ave María Purísima Sin pecado concebido Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Gracias por ver el video. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.